Con su nombre y cargo, por favor. Sí, soy Yolanda Rosa Zamora, Directora General de Artes y Humanidades de la Secretaría de Cultura. ¿Nos podrías regalar la programación de las películas que se van a realizar en el Teatro Hidalgo? Sí, claro que sí. Bueno, en este Festival Ternin de Cine Latinoamericano, que inicia el día de hoy, 19 de mayo, y concluye el 22, vamos a iniciar el día de hoy con una película que se llama Sin Hijos, a las 19.30 horas, esto en el Teatro Hidalgo. El día de mañana, viernes 20 de mayo, tendremos la película Paulina a las 6 de la tarde, y también a las 6.30 de la tarde, y de igual manera tendremos una nueva película que se llama El Club, a las 21 horas. Tendremos todos los días en el Teatro Hidalgo tres funciones diarias, 4 de la tarde, 6.30 de la tarde y 9 de la noche. Excepto el día de hoy, que es la inauguración, que solo tendremos una película. El sábado 21 serán a las 4 de la tarde, Vacaciones en Familia, a las 18.30 horas, Un Monstro de Mil Cabezas, y a las 21 horas, El Abrazo de la Serpiente. Por último, el domingo 22 de mayo, tenemos a las 4 de la tarde, Allende, Mi Vuelo a Allende, a las 18.30, Las Vacas con Gafas, y a las 21 horas, Desde Allende. Además de estas tres funciones que se van a llevar a cabo en el Teatro Hidalgo, tenemos dos funciones más. Una, el viernes 20 de mayo, que se va a exhibir en el jardín de Cautemo, que se titula El Niño y el Mundo, a las 8 de la noche, y otra, el domingo 22 de mayo, también en el jardín de Villa Iscali, en Villa de Álvarez, que será la película El Niño y el Mundo, igual que en Cautemo, también a las 20 horas. Están todos obviamente invitados a ver esta programación en Teatro Hidalgo, o en estas dos comunidades, que serán Villa Iscali y el municipio de Volta. Son funciones totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas, todas las funciones son muy gratuitas. ¿Algún último mensaje? Sí, solo quisiera decirles que este ciclo de cine latinoamericano ha sido el color del cine, películas premiadas, películas nominadas, y que agradecemos a Terrio que nuevamente esté con nosotros este año.